Y es que me vuelvo lobo, ay, 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 si te acercaste como ay, 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 ay Y es que me vuelvo lobo, ay, 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 si te acercaste como ay, 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 ella es ella, siempre es ella La carita más linda, la cosita más bella, mi estrella ya mi estrella, la buscaré esta noche rastreando sus huellas Si pierdo la compostura, cuando acercas sus costuras, una auténtica locura ¡Tamola! ¡Tamola! ¡Vamos! ¡Combol! ¡Combol! Y es que me vuelvo lobo, ay, 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 si te acercaste como ay, 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 y es que me vuelvo lobo, ay, 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 si vienes te devoro, ay, ay, ay Ella, salvaje, miente, bella, el más alto voltaje de rayos y centellas, tremendamente bella Aquí en mitad del bosque puedo oler su presencia, y pierdo la compostura, cuando acercas sus costuras, una auténtica locura ¡Tamola! ¡Tamola! ¡Vamos! ¡Combol! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!